El cancino de la armónica No, no, es el pesado ¿Y hasta cuándo vas a estar dando por culo? Hasta que busque a alguien Hasta que me pase a alguien o... Pase a cinco minutos y te empiezas a dar por culo literalmente A ver, déjame que... Dios, Dios, déjame que encuentre a alguien Busca a alguien Espera, que me están con el arco A ver, tío, que... Justamente ahora está pasando un montón de gente... Por aquí Que dejas de grabarme, idiota Puedes pasarme a quien quiera, eh Dame mancha de sangre La gente va a tener que empujarme A ver No es pesado Ahora tienes que filmar el de aquí No te follo Da igual lo que tenga que filmar Da igual, una X, un corazoncito, una estrellita Lo que sea Lo que sea No, no, eh Eres libre Soy libre Bueno, te explico Te voy a presidir con la armónica hasta que consigas que alguien lea esto Si no lo haces, en cinco minutos te dé por culo literalmente Lo siento, lo siento Lo tenía que quitar de prima He comprado el Takoyaki, siempre quería comprar, siempre he querido, me gustaría comprar alguna vez, pero no sabía dónde hacían. Por primera vez en primicia en el salón del cómic de Granada, Takoyaki. Me voy a meter una boca, espero que esté bueno, si no está muy bueno. ¡Quema! ¡Está bueno, se me ocurre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es buen sitio! ¡Dette! el Sammy es el cabecilla el Sammy es el cabecilla ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!